Inicia la grabación. Ahora sí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un tema adicional a las sumatorias que se llaman sumatorias dobles. Las sumatorias dobles son aquellas que tienen esta forma, ¿cierto? Por ejemplo, la sumatoria, digamos, de i igual a cero, de uno hasta any, de la sumatoria de j igual a uno hasta any, por ejemplo, de i, ¿cierto? Estas ya son sumatorias dobles. Esto no lo pueden separar tan fácilmente, pero ya depende de dos variables. Por ejemplo, de i por j, ¿cierto? De i por j. Si ustedes expanden esta sumatoria, ¿cierto? Lo primero que habría que expandir son los términos de la primera. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué es i con respecto a j? ¿Qué podemos decir de i con respecto a j? ¿Será que i aquí depende de j? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta variable i dependerá de esta j? No. Entonces, yo puedo hacer eso. i igual a uno, ¿cierto? Hasta n. ¿De quién? De i por la sumatoria, ¿cierto? De j igual a uno hasta n de j, ¿cierto? ¿Qué más podríamos hacer ahí? ¿Qué más podríamos hacer ahí? ¿Por qué no se puede anular la sumatoria para ver como n por i y n por j? No. No, no, no. Estos son sumatorias diferentes. No, tengan cuidado con eso. No, lo que les pregunto es esto. ¿Esto a qué se les parece? Esta sumatoria que tengo aquí entre paréntesis. ¿A qué se les parece? A la fórmula n por n más uno. Exacto. n por n más uno sobre dos. O sea, yo puedo hacer ese reemplazo, ¿no? Porque pues a la larga la sumatoria de estos términos es eso. Entonces, como todos estos tienen factor en común i, ¿cierto? Yo puedo hacer eso. O sea, saco i, ¿cierto? La saco. La pongo acá. No puedo sacarla de acá porque pues ya depende de i. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Y este término qué puedo decir con respecto a i? De este término con respecto a i, ¿qué podría hacer? Sacarlo así como cuando hicimos con j. Exactamente, sí, porque son diferentes. O sea, como esto no depende de i, ¿qué daría esto por la sumatoria de i? De i igual a uno hasta n. ¿Y esto al final qué me daría? n por n más uno sobre dos, por otra vez, por n más uno sobre dos. Entonces, daría n por n más uno sobre dos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ya cuando ustedes tengan este tipo de sumatorias, donde hay una sumatoria dentro de otra sumatoria, ustedes no pueden sacar esto tan arbitrariamente. Ustedes tienen que mirar en la dependencia de las variables con los índices. ¿Qué pasa? Para j, i, ¿cómo se puede considerar aquí? ¿Y cómo se puede considerar con respecto a j? En este punto, en este interno, en esta sumatoria interna. ¿Cómo se puede considerar i con respecto a j? ¿Como una constante? Como una constante. Por eso es que puedo hacer eso, ¿cierto? Y lo mismo acá, ¿cómo considero n frente a i? Pues una constante. Entonces, esta sumatoria en dobles, por ejemplo, entonces, sumatoria de igual a uno hasta n de la sumatoria de j igual a uno hasta n de i por j, ustedes lo pueden ver como la sumatoria, ¿cierto? De i, ¿cierto? La sumatoria de i, de igual a uno hasta n por i por uno más dos más tres más cuatro hasta más n. Por esa razón, esto yo lo puedo transformar en n por n más uno sobre dos, ¿cierto? Por esa razón yo puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, hay que tener cuidado, es, bueno, cómo ustedes trabajan estas sumatorias. Ahora, miren este otro caso, sumatoria de igual a uno hasta n de la sumatoria de j igual a uno hasta n, por ejemplo, de i más j, ¿qué creen que podrían hacer acá? i más j, ¿qué creen que se podría hacer ahí? Para simplificarla. ¿Se puede hacer una sumatoria y aplicar lo mismo que arriba? Bueno, esta sumatoria no la pueden separar tan alegremente, tan alegremente. Lo que podemos hacer, ¿cierto? Lo que podemos hacer es, bueno, yo aquí, ¿cierto? Vamos a ver, de i más j. Entonces, sí, eso es cierto. Ustedes pueden separar esta suma. Sí, sí, sí es cierto. De i igual a uno hasta n. De la sumatoria de j igual a uno hasta n. Como a la larga todo esto son sumas, yo puedo decir que esto es i más la sumatoria de i igual a uno hasta n. De la sumatoria de j igual a uno hasta n de j. O sea, esto puedo hacerlo porque a la larga, pues, todo esto son sumas. Entonces, ustedes pueden aplicar la propiedad distributiva. Pero, recuerden que deben conservar la doble sumatoria. Y ahora bien, ¿cuál sería la solución a esta primera sumatoria? A ver si ustedes la ven. ¿Cuál sería la solución a esta sumatoria interna? ¿Cómo la podríamos solucionar? ¿Cuánto daría esa sumatoria interna? La sumatoria interna, ¿cuánto daría? Profe, yo lo que haría sería sacar el i y multiplicar n por uno. ¿No se podría? O sea, el i es una constante para j, recuerden eso. Entonces, ¿cuánto daría la sumatoria de j igual a uno hasta n de uno? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría eso? Muchachos, ¿cuánto daría la sumatoria de j igual a uno hasta n? ¿N más uno sobre dos? No, daría n. Miren, daría n, n por i. ¿Por qué da n por i? Multiplica i por n, que es una constante i. Exactamente, esto es una constante para j, recuerden eso. Y ahora sí, yo tengo la sumatoria de i igual a uno, recuerden, hasta n. Y aquí considero i. Iván, ¿y cómo podríamos trabajar esta sumatoria de i igual a uno hasta n? ¿Cómo quedaría este pedazo? De j igual a uno hasta n de j. Con la fórmula n. Por n más uno sobre dos, ¿cierto? Y ahora bien, ¿cómo quedaría este pedazo? Ya solucionado. ¿Cómo quedaría este pedazo? La sumatoria de i igual a uno hasta n, n por i. ¿Se sacaría la n como constante y se aplica la fórmula? Exactamente, n por n, se dedicaría a n cuadrado por n más uno sobre dos, pues ya hice la multiplicación. n por n más uno sobre dos, pues da eso, más, ¿y cuánto daría acá? ¿Cuánto daría esta sumatoria de aquí? No, haría lo mismo, ¿cómo que nos dé la n cuadrado por n? Sí, correcto, da lo mismo. Porque pues sí, a la larga esto es por n, ¿cierto? Sobre dos, y pues esto va a dar n cuadrado por n más uno, ¿cierto? Entonces, eso muchachos, ¿cómo nosotros podríamos representar esto a niveles de programación? Esto lo van a volver a tocar en fada. En fada van a tener algunos casos donde ustedes tienen sumatoria dobles. ¿Dónde ustedes tienen sumatoria dobles? Por ejemplo, en este segmento de código. Por, ¿cierto? Y en t, y igual a uno, ¿cierto? Y menor o igual que n, y más, más, ¿cierto? Y ustedes tienen acá, ¿cierto? For, y en t, j igual a uno, y menor o igual, perdón, j menor o igual que n, y j más, más, ¿cierto? Y aquí tienen que la salida es igual a y por j, ¿cierto? Ustedes pueden tener eso. Salida es igual a y más j, ¿cierto? O sea, ustedes pueden predecir cuánto pueden dar este for, este ciclo for, cuánto da con respecto a n. Probémoslo, ¿cierto? Vamos a probarlo en un rpl. Vamos a probarlo en un rpl.it. Entonces, ¿qué lenguaje les gustaría? Mientras yo inicio acá la sesión. ¿Ya va? Ok. ¿Están viendo y ponen eso, imagino? Sí, señor. Ah, listo. Bueno, entonces, vamos acá, Java. Muchachos, pilas, convolverse dependientes de un solo lenguaje, ¿no? Eso es malo, malo, malo para ustedes. Entonces, Java, entonces, esto llamémoslo la clase, llamémosla sumatoria de dobles. Entonces, bueno, ustedes pueden mirar cómo la sumatoria de dobles trabaja. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar int de salida. Entonces, pongámosle 10. Entonces, vamos a predecir el primero. El primero, ¿cómo sería el ciclo? Sería exactamente lo mismo. Pues, ya que ya lo tengo hecho, pues, ¿para qué me pongo a sobrescribir algo que ya tengo hecho? Entonces, el primero, por ejemplo, primero sería lo siguiente. Tengo esto. Y, bueno, pongamos salida, es que salida es el n. Entonces, con un n igual a 10, ¿cierto? Y tengo salida, int de salida, ah, b es igual, int de salida b. Entonces, igual a 0. Y, pues, tenemos que salida es más igual, ¿no? Hay que sumarlas. Y salida b. Y la primera salida sería salida a igual a y por j. Más igual, perdón. Más igual y por j, ¿no? Y acá voy a poner int, salida a igual a 0. Entonces, vamos a dar igual los valores de esas sumatorias. Entonces, tenemos print, b, existen, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera, que es la sumatoria de i más j, ¿cierto? Eso nos debe dar más string.parse int de salida a. Y el segundo, pues, nos va a dar la sumatoria, esa es sumatoria y por j, la primera, ¿no? Y por j. Y la segunda sumatoria, esto, ¿por qué está fallando? A ver. Ok, luego reviso eso. Y luego reviso acá, string, entonces, sumatoria de i más j, de salida b. Vamos a ejecutar esto. Y eso es con el valor 10. Vamos a ver si da. Está compilando. Bueno, y dice que... No encuentra qué. El parse int creo que es de la clase íntegar. Y creo que no hay necesidad de utilizarlo. Puede pegar simplemente la variable y él la imprime. Creo que no. Esto es how. Y esto molesta por todo. Vamos a ver. Creo que no va a dejar. Creo que tengo que hacer un string value off. Vamos a ver. Bueno, sí lo hizo. Ya ha cambiado mucho eso. Bueno. Entonces, i por j da 3,025. E i más j da 3,100. Vamos a ver si eso es cierto. La primera nos dio n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es n? Sería 10 por 11 dividido 2. ¿Cierto? Y esto elevado al cuadrado. Entonces, esto sería 55 al cuadrado. ¿Cuánto es 55 al cuadrado? Entonces, supuestamente la predicción de esto sería 55 al cuadrado. 55 al cuadrado da 3,025. Observen. 3,025. Y la segunda predicción dice que es n al cuadrado por n más 1. Como tenemos 10, sería 100 por 11. Sería 10 al cuadrado por 11. Pues, esto daría 1,100, ¿no? Cosa que nos está dando allí. Como ustedes pueden ver, yo con estas sumatorias puedo predecir cuántas veces se hace, se hace en interna, cuánto valdría, pues, la sumatoria de salida. Y eso ustedes lo van a tener presente para el curso de FADA cuando, cuando ustedes tengan que calcular complejidades. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, este otro caso de sumatoria, que es un poco más complicado. Sumatoria de i igual a 0 hasta n. De la sumatoria de j igual a 0 hasta n. De i elevado a la j. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué puede hacer ahí? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan ahí? ¿Será que lo puedo sacar de una forma directa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ahí? ¿Qué piensan ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ahí? ¿Alguna opinión? Pues, Rafa, ahí no se puede como sacar ninguna, pues, ni jota como una constante, ¿no? Porque las dos están como dependientes de la otra. Sí, exactamente. Hay cierta dependencia entre las variables, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí, pues, lo mejor es hacer una tabla, mirar cómo se comporta la sumatoria. Entonces, en las filas voy a hacer variar i y en las columnas voy a hacer variar j. Ya sabemos que i va desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta i, ¿cierto? Y sabemos que j, pues, tiene valores también desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta i. Entonces, ahí vamos mirando cómo se va comportando. Cuando i vale 0, voy a poner i valiendo 0 inicialmente, i valiendo 0 inicialmente. ¿Cómo quedaría esta línea? Cuando i vale 0 inicialmente. O sea, un ángulo de valores igual a 0. Quedaría 0 elevado a la j. ¿Cómo sería la salida? ¿1? 0 elevado a la 0. ¿Qué pasa con 0 elevado a la 0? Es 1 a 1. No sé si el 0 también entra en la propiedad. No me acuerdo. No, eso es algo indefinido. Entonces, para evitarnos ese... Ahí quedemos un problema de indefinición, ahora que me voy a dar cuenta. Pongámoslo desde 1, ¿listo? Para evitar precisamente ese problema. Entonces, empezamos desde acá, ¿listo? Empezamos desde acá. Precisamente para evitarnos ese problema. Los 0 los he eliminado. ¿Cuánto sería cuando pongamos i igual a 1? ¿Cómo sería esta fila en ese aspecto? ¿Cómo sería esa fila? ¿Cómo sería esa fila? Pues empezando desde 1 sería puros 1, ¿no? Puros 1, ¿no? Sería 1 elevado a la 1. 1 elevado a la 2. 1 elevado a la 3. 1 elevado a la 4. Bueno, hasta 1 elevado a la n. Ya sabemos que eso es una fila de bonos. ¿Qué pasaría cuando i desigual a 2? ¿Qué pasaría ahí? Pues seguiría el mismo patrón. 2 a la 1, 2 elevado a 2, así hasta 2 a la n. Y lo mismo con la 3. Y lo mismo con todos los demás. Perfecto. Eso era lo que quería que vieran. Entonces, en caso que uno no sepa qué hacer, pues lo mejor es tabular y mirar cómo se comporta la sumatoria. Sería 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la 4, ¿cierto? Hasta 3 elevado a la n. Luego acá, lo mismo. 4 elevado a la 1, más 4 elevado a la 2, más 4 elevado a la 3, más 4 elevado a la 4, hasta 4 elevado a la n. Y finalmente, pues con n, que es un valor arbitrario, entonces n elevado a la 1, n al cuadrado, n a la 2, n a la 3 y n a la 4. Entonces, uno puede mirar cómo puede abstraer la sumatoria. Entonces, yo puedo hacer una abstracción sumando las filas. Dígame. ¿Por qué n a la 4? ¿Por qué me equivoco? n a la 2, n a la 3 y n a la 4, porque me equivoqué. Y aquí es n a la n. Entonces, yo le... Entonces, muchachos, ¿es uno qué puede hacer aquí en este punto? En este punto, lo que uno puede hacer es mirar. Como todo esto a la larga son sumas, o sea, toda esta vaina se suma, toda esta matriz se suma. ¿Cierto? Ustedes ven, esta matriz se suma. Entonces, yo podría representar la suma por filas o la suma por columnas. Entonces, la suma por filas, ¿cómo se podría abstraer esta sumatoria? Que todo es uno. Aquí, todo es uno. ¿Cómo podría verse esta sumatoria de aquí? ¿Cómo podría verse esta sumatoria? ¿Sumatoria de qué? ¿Quién varía aquí? Muchachos, ¿quién varía aquí? ¿Quién está variando si miramos por columnas? Por filas, perdón. Si miramos por filas. La base. La base, ¿cierto? Entonces, esto sería i elevado sumatoria de i. Desde i igual a 1 hasta n. ¿Cómo, en consecuencia, cómo podría verse esto? Igual a 1 hasta n. ¿Cómo podría verse esta segunda? ¿De acuerdo a eso? ¿Cómo podría verse esta sumatoria de acá? Si yo les dijera. ¿Y al cuadrado, no, profe? Y al cuadrado. ¿Cierto? En consecuencia, pues ya saben que este es i al cubo. Pues esta la hace solucionar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Y por ahí es... Si ustedes buscan en internet, encuentran i a la 4, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa a medida que va aumentando esto? Y esto es i elevado a la n. I a la 4, i a la 5, i a la 6. ¿Qué pasa con esas fórmulas, muchachos? ¿Qué pasaría con esas fórmulas? No las conocemos. No las conocemos, ¿cierto? Entonces, miren acá. Miremos ahora la abstracción que haríamos por el otro lado. Entonces toca, listo. Analizamos por columnas. Y luego vamos a analizar por la respectiva... Vamos a analizar por las respectivas filas. Vamos a... Ahí hicimos el análisis por columnas. Por cada columna. Y vamos a hacer el análisis por fila, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me daría... ¿Cómo podría representar esta primera sumatoria si sumo esta fila? ¿Cómo podría representarla? ¿Sumo la sumatoria de qué? Digamos desde j hasta n de 1 a la j. Desde 1 hasta n de 1 elevado a la j, ¿no? ¿Estamos allí, muchachos? No, no. No, yo no entiendo. De 1 elevado a la j. Miren acá. ¿Qué varía aquí? La j. ¿Y qué está igual? El 1. Por eso es 1 a la j. Esto es lo mismo. 1 elevado a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3 y así sucesivamente. Listo. Seguimos con este de acá. Con este de acá. Esperen yo agrando hacia abajo. De j igual a 1. Me toca hacer más espacio. ¿Cómo se podría ver esta segunda sumatoria, muchachos? ¿Cómo se podría ver esta segunda sumatoria? Sumatoria desde j igual a 2. Recuerden que en filas varía j, ¿no? Cada fila varía j. Miren, 1, 2. De 2 elevado a la j, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Cómo sería esta sumatoria? ¿Cómo sería esta sumatoria de acá? Desde j igual a 1, de 3 a la j. De 3 a la j, ¿cierto? De 3 a la j. Muy bien. Entonces, seguimos. Sumatoria desde j igual a 1 hasta n de 3 elevado a la j. Luego sigue acá. Sumatoria de j igual a 1 hasta n de 4 elevado a la j. Y este sería sumatoria de j igual a 1 hasta n de n elevado a la j. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Muchachos. Vale. ¿Cuál sería la forma cerrada de este primero? Ya saben que hay que restarle 1, ¿no? Porque como la forma cerrada viene de 0, pues hay que restarle 1 elevado a la 0, que es 1. ¿Listo? En todas las fórmulas, cuando inicia desde 1, ¿cierto? Ustedes pueden decir que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de r elevado a la j puede verse como... Bueno, a r, a r, sumamos a r. Entonces sería r a la n más 1, menos 1, dividido r menos 1. Como es igual a 1, pues sencillamente le restamos 1. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muchachos. Ya saben que la forma cerrada viene de 0, ¿cierto? Esta es la forma cerrada desde i igual a 0 hasta n de r elevado a la j. Pero el resto 1 que sería el elemento elevado a la 0. ¿Estamos ahí, muchachos? Yo estoy en el día de la clase pasada. Me confirman con la mano, por favor, algo. Necesito interacción. Necesito esta interacción con los que estén. Yo sé que es una victoria muy complicada. Entonces, bien, muchachos. Entonces, dado ese cuento que acabo de decirles, todo eso que acabo de decirles, esperen, yo muevo esto. Todo esto que acabo de decirles, ¿cómo sería la forma cerrada de esta primera? ¿Cómo sería la forma cerrada? ¿Cómo sería la forma cerrada? ¿Cómo sería la forma cerrada? Solo funciona si r es distinto de 1, ¿no? Si r es distinto que 1. Si no, esto es la sumatoria de una constante. ¿Estamos de acuerdo que esto da n? ¿O no? ¿Qué pasa si usted 1 lo eleva a cualquier valor? Pues sigue dando 1. 1. Esa sería la sumatoria de una constante. La sumatoria de 1 desde hijo, eso da, sumatoria de 1, desde j igual a 1 hasta n, pues eso da n. Esta es la forma cerrada que conocemos. Ahora sí, este sería 2 a la n, más 1, menos 1. ¿Por qué da n, no da j? ¿Cómo? Digamos que n sea mil. 1 elevado a la mil no va a dar mil. ¿Uno a la mil? O bueno, 1 a la que sea. 1 a lo que sea da 1. Por eso, pero entonces, ¿por qué esto es igual a n no igual a j? Porque es como contar, ¿no, profe? Es n 1 más 1, 2 más 1, más 1. Siendo n 1. No, n digamos n es mil. Entonces sería la sumatoria de 1 a la 1, a la 2. Y eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta mil, hasta n sería como... Por eso, es que yo, o sea, mi pregunta real es... Sumatoria de j igual a 1 hasta n. De 1 a la j. ¿Por qué da n? Porque 1 a la j, sin importar el valor de j, siempre es 1. Entonces, esta sumatoria es equivalente a esta. Usted puede ignorar el exponente. Por eso, y si n es 10, entonces va a dar 10 y no va a dar 1. Porque recuerda que es sumatoria. Si es sumatoria de j igual a 1 hasta 10, está sumando 1 10 veces. Recuerden que la sumatoria... Esto expresa, muchachos, esto expresa esta suma. Todo esto es una suma. Usted está sumando 1 n veces. Acá. Está sumando 1 n veces. Por eso da n. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, creo que ya me... Ya, ya. ¿Segura? Sí, sí, porque igualmente j... No puede ser j porque j es el que cambia. Exactamente. J es el índice de la sumatoria. Recuerden que a la larga de las formas cerradas trata de eliminar la variable. Bueno. Entonces, esto es 2 a la n menos 1 dividido... R menos 1, ¿no? 2 menos 1. Esto sería 3 a la n más 1 menos... Perdón. 3 a la n más 1. Qué pena. Menos 1. Sería 3 a la n más 1 menos 1 dividido 3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, con estas soluciones que estoy dando acá? Bueno, obviamente aquí faltó el menos 1. Hacen la mano si me siguen. ¿Por qué es que es menos 1, por favor? No me recuerdo. Porque no es la forma cerrada exacta. La forma cerrada es con 0. Entonces tenemos que restarle r elevado a la 0. La forma cerrada es con 0. ¿Sí? La forma cerrada es... La forma cerrada es r igual a 0 hasta n de r elevado a la j. Bueno, a r elevado a la j sería r a la n más 1 menos a dividido r menos 1. Y pues a vale 1. Aquí a vale 1. ¿Listo? Como a vale 1, por eso le pongo menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Como lo tiene de 0, pero aquí las sumatorias, ¿de dónde las tenemos? Desde 1. Entonces, ¿qué nos toca hacer para poder usar la forma cerrada? Restarle el 1. Restarle r elevado a la 0, que es 1. Exactamente. Por eso es que aquí le restó 1. Esa es la razón. Bien. De 4 elevado a la j. ¿Cómo es de 4 elevado a la j, muchachos? ¿Cómo sería de 4 elevado a la j? 4 elevado a la n más 1 menos 1. Sería 4, ¿cierto? Sería 4 elevado a la n más 1 menos 1. Dividido 4 menos 1 menos 1. Disculpe, pero una pregunta. Sí. ¿Por qué si le resta a, usted entonces está restando 1, no debería restar la base del exponente n más 1? No, yo debo restar el primer término. Y el primer término siempre es 1, porque el primer término sería r elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1. O sea, ya hablo de la forma cerrada a esta otra forma. Le resto cuando i es igual a 0. Cuando i es igual a 0, es r elevado a la 0. Sin importar la base, siempre es 1. O sea, cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1. Por eso es que... No, por eso no me refiero al último 1 que le resta. Me refiero al de la fórmula. Es que en todos está restando 1 y dice que resta a. Ah, no, ya, listo. Es que a vale 1. Ya te entiendes. Sí, sí, ya lo vi. A vale 1. Listo. Es que a vale 1. Sí, pues, aquí como no está, cuando no está, asume a 1. Y listo. Esto sería n elevado a la n más 1, ¿cierto? L elevado a la n más 1, menos 1, dividido, ¿cierto? 4 menos 1, y esto menos 1, ¿cierto? Ahora bien, muchachos. Listo. Y resulta que estos términos también se suman. ¿Habría forma de abstraer eso en una sola sumatoria? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Habría forma de abstraer eso en una sola sumatoria? ¿Ustedes qué opinan? ¿O no? La sumatoria de estos términos, ¿será que yo lo puedo reducir a una sumatoria? ¿Ustedes qué opinan? ¿No me podría dejar como la sumatoria de esa fórmula? Podríamos dejarlo como n más la sumatoria, ¿cierto? Desde i igual a 2, ¿cierto? Hasta n de quién. Bien, recuerden pues que la larga... ¿Qué varía en cada...? Miren qué varía en cada uno, observen. Miren lo que varía en cada uno. Obviamente eso no sabemos cómo solucionarlo. Miren acá. 3. ¿Qué ven aquí con respecto a esto, muchachos? ¿Qué varía a medida que el i varía? ¿Qué varía? A medida que el i cambia, ¿qué varía en estas fórmulas cerradas? Pues lo que nosotros tenemos como en la fórmula como r, ¿no? La base de la... De la exponente. Exactamente. Entonces yo a lo máximo que puedo llegar con las herramientas que tenemos es a esto. N, ¿cierto? Pues n es el primero y inicio en 2. Y el i inicio en 2 hasta n, miren. Y el i inicio en 2 hasta n. Y hasta traigo esto. Esto sería i elevado a la n más 1, ¿cierto? menos 1 sobre i menos 1 y esto menos 1. Esta sería la fórmula. Y ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será fácil de solucionar esa sumatoria? ¿O no? Yo no creo. Pues no sería la sumatoria de lo de arriba por la sumatoria de lo de abajo y así. No, no. Usted no puede hacer esta equivalencia. Que la sumatoria de i, por ejemplo, medios, sea igual a la sumatoria de i sobre la sumatoria de 2. Esto no es igual. Esto no lo pueden hacer. No, pues hasta ahí podemos llegar, muchachos. Yo tampoco sé cómo solucionar eso. ¿Sí? Eso es lo máximo que uno puede llegar. Digamos que hay casos como este donde definitivamente, o sea, esto sí se puede solucionar, ¿cierto? Pero las herramientas del pulso no nos dan hasta allá. Porque está realmente, esto lo podemos reducir al final como n más la sumatoria, ¿cierto? De i igual a 2 hasta n de i a la n más 1 sobre i menos 1, ¿cierto? Sobre i menos 1. Y esto menos la sumatoria de i igual a 2 hasta n de 1. Bueno, es que podemos solucionar de aquí. Esta cosa yo la puedo solucionar. Y ustedes pueden expresar esta sumatoria, muchachos, ¿hay forma de expresar esta sumatoria i menos 1 igual a un valor sobre i más una constante? ¿Hay forma de poner esto de esta manera, muchachos? ¿O no? ¿Hay forma de separar esto? ¿Esto se podrá separar? ¿Ustedes qué opinan? No. No, ¿cierto? Entonces, tocaría buscar, muchachos, las formas de solucionar esta sumatoria, ¿cierto? O sea, ya aquí realmente, pues, ya es un poco más difícil. ¿Listo? Yo hice el análisis, pues, en caso que tengan este costo de sumatorias. Pero esto es lo máximo que uno llegue. Entonces, uno puede solucionar sumatorias, digamos que, donde se pueda separar el i y el j fácilmente. Pero ya cuando es una relación así de potencia, pues, ya no es complicado. Bueno, entonces, les voy a poner los siguientes dos ejercicios para ver si ustedes entendieron la idea. Sería sumatoria. Desde, por ahora voy a ponérselas, sin cambiar índices. i igual a 1 hasta n de la sumatoria de j igual a 1 hasta n de j al cuadrado por i. Y la segunda sumatoria sería sumatoria de i igual a 1 hasta n de j igual a 1 hasta n de j cuadrado más i cuadrado. Ah, no, les voy a poner un b en n. De i más j al cuadrado. ¿Cómo harían eso ustedes, muchachos? ¿Cómo harían eso? A ver, los escucho. Antes de pasar al siguiente descanso, los escucho. Pero, ¿cómo haríamos cuál? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Qué se puede hacer en la primera para solucionarlo? Los escucho, muchachos. Profe, pues, yo, o sea, lo mismo que antes i sacarlo de esa sumatoria porque no tiene que ver con j. Y j al cuadrado ya tenemos una fórmula que es... ¿Cómo es? La verdad no me acuerdo. Me parece que son los apuntos. N más 1 y... ¿Cierto? Esto lo podemos hacer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque i es j al cuadrado. ¿Cierto? Pues, si ustedes conocen la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La verdad yo tampoco me acuerdo exactamente la n al cuadrado. Raramente me acuerdo. Creo que... N. ¿N? Por n más 1. Por 2n más 1. Sobre 6. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sobre 6. Listo. Y, al final, pues, ya sabemos que esto es n. Por n más 1. Sobre 2. Por n. Por 2n más 1. Por n más 1. Por 2n más 1. Sobre 6. ¿Cierto? Vamos a comprobar si eso es cierto. Vamos a comprobar en nuestro código si eso es cierto. Entonces, aquí vamos a poner salida c. Es igual a 0. Entonces, la salida c. Arrancaríamos con... Bueno, esto sería... I. J cuadrado por I. Entonces, sería salida c más igual. Entonces, sería... J cuadrado por I. Sería I. Básicamente por J. Por J. ¿Cierto? Básicamente I por J cuadrado. Y vamos a ver esa salida c con igual a 10. Y vamos a hacer el reemplazo a ver si eso nos da. Salida c. ¿Cierto? Salida c. Bueno, da 21.775. Vamos a ver si eso es cierto. Cambiemos esto como el n es 10. ¿Cierto? Como el n es 10. Entonces, pues lo que debemos de hacer es cambiar los valores. Entonces, daría 10 por 11 dividido 2 por 10 por 11. 2 por 10, 21 dividido 6. ¿Cuánto da esto, muchachos? En sus mentes, en sus calculadoras. 10 por 11 dividido 2. Bueno, pueden multiplicar a la larga todo esto y lo entre 12, ¿no? ¿Cuánto daría eso? Supuestamente eso tiene que dar lo mismo que nos dio. ¿Cuánto les da a ustedes? Háganle, muchachos, para que ejerciten al menos los deditos en la calculadora. 21.175. 21.175. Observemos si eso corresponde con el código, miren. Corresponde. Pues, efectivamente. Muy bien. Ahora, hagamos la segunda sumatoria. ¿Cierto? La segunda sumatoria es lo que nos corresponde. ¿Ve? Hagamos la segunda sumatoria. ¿Qué sería, entonces? Esperen, yo muevo. Necesito la mitad de espacio. Bueno. Entonces, acá la segunda sumatoria. Entonces, la segunda sumatoria, pues, tengo que resolver. Y igual a 1 hasta N de la sumatoria de J igual a 1 hasta N. Pues, expando eso. Y cuadrado más 2 por IJ más J cuadrado. ¿Cierto? Y esto es que puedo convertirlo, muchachos. Esto es que puedo convertirlo. Es que me dicen, ¿qué hago ahí con esa suma? ¿Qué puedo hacer? Separarlo. Puedo separarlo, ¿cierto? J igual a 1 hasta N. ¿Tú has una pregunta? Sí. ¿Por qué cuando lo vas a separar siempre queda con sumatoria doble cada uno? Porque tengo que respetar los términos de acá. O sea, puedo hacer esto por esto. Usted tiene que respetar el hecho de que son sumatorias dobles. O sea, como esto se va... Como esto a la larga, cuando usted lo expande, el I y el J cambian. Entonces, para poder aplicar la propiedad, usted tiene que respetar el hecho de que esto, las sumas, ¿cierto? Cuando usted tiene sumas dentro de sumatorias, usted puede agruparlos de esa manera, pero respetando el hecho de que son sumatorias dobles. O sea, usted tiene el hecho de respetar, por ejemplo, lo mismo cuando usted tiene la sumatoria de I más 1. ¿Ustedes cómo resuelven esto en sumatorias simples? ¿Cómo resuelven esto en sumatorias simples? ¿Cómo harían ustedes para separar esto? Es como la sumatoria de I más sumatoria de 1. Más sumatoria de 1, ¿cierto? Entonces, cumple la misma regla, cumple la regla para sumatoria doble. Si usted la embolata, digamos, usted no va... O sea, se va tanto a iterar I como a iterar J. Esto equivale a un doble for. Esto es un doble for. ¿Listo? Cuando ustedes tengan sumatorias dobles, estamos hablando de un doble for. Entonces, ¿qué pasa en un doble for? Si I varía, pues también va a variar J, ¿cierto? Entonces, es súper importante eso. Muy bien. Entonces, aquí tengo sumatoria, la doble sumatoria de I cuadrado, más dos veces la sumatoria de I igual a 1 hasta N, de la sumatoria de J igual a 1 hasta N de I por J, más la sumatoria de I igual a 1 hasta N, de la sumatoria de J igual a 1 hasta N, de J al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvemos esta primera? ¿Cómo nos daría esta primera? ¿Esta primera qué se reduce? Quedaría la fórmula de I cuadrado por N, porque se saca la I de la forma. Exactamente, queda N por I cuadrado, ¿cierto? Ustedes saben, pues, que esto sería sumatoria de una constante. Entonces, es N. ¿Listo? Es N por la fórmula de I cuadrado, más dos veces. ¿Y aquí qué hacemos? Se pone la fórmula de I o de J normal, pero se le va al cuadrado porque es la misma dos veces. Sí, pero voy a hacerla más despacio. N más N sobre 2. Ya sabemos que eso da N por N más 1 sobre 2 al cuadrado. De hecho, esa la solucionamos ahora. Pero eso no... Esta segunda no representó un secreto para nosotros. Y esta de acá, muchachos, ¿cómo quedaría esta segunda? ¿Cómo quedaría esta segunda? Quedaría sumatoria de I igual a 1 hasta N de qué? De medir a 2. Mientras yo aumento el tamaño de esta página. De N por la fórmula de J al cuadrado, que era igual que era... Exactamente. Bueno, y ya tengo más espacio. Entonces, la fórmula de N cuadrado, que ahí la tenemos afortunadamente, N por N más 1, por 2N más 1, todo esto sobre 6, sin olvidar que... Ah, no. Listo. Entonces, aquí ya tengo la época cuadrada. Bien. ¿Y aquí qué quedaría de esta primera? ¿Qué quedaría de esta primera? Quedaría como la fórmula del cuadrado, pero con N al cuadrado de principio, porque ya hay una N. Sí. Observen estas dos. ¿Qué podemos decir de estas dos? Que son iguales. Porque exactamente, esto va a dar N por esta vaina, y esta sumatoria acaba a meterle un N. Entonces, voy a aprovechar y voy a meterle un 2 de una vez, para no tener que pelear con eso. Dos veces sería N. Y no lo puede poner sobre 3. Pues también, pero para no enredar a la gente, entonces voy a colocarle el 2 y después hago la división. Entonces queda dos veces, ¿cierto? N, pues queda N por N, queda N cuadrado, por N más 1, por 2N más 1, ¿cierto? Sobre 6. Aquí el único cambio es el N cuadrado. ¿Listo? Y ahora, esta fórmula de aquí, más dos veces, ¿cierto? N por N más 1, sobre 2 al cuadrado. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Esto ya lo habíamos, esto ya lo habíamos hecho nosotros. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Entonces, 2N más 1 sobre 2, pero yo miro algo, esta sumatoria de I por J, ¿qué pasa acá? Ah, sí, 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 estamos bien. Nada más que ese 2 viene de este. Sí, sí, estoy bien. Entonces, bueno, eso va a quedar N cuadrado, por N más 1, sobre 2N más 1, sobre 2N más 1, sobre 3, y pues esto queda 4, quedaría N, por N más 1, al cuadrado, sobre 2, ¿no? Esto es 4 y, pues, se va. Muy bien. Entonces, supuestamente, ¿cuánto daría esto evaluado en 10? Daría 10 al cuadrado, por 11, por 21, dividido 3, más 10 por 11, elevado al cuadrado, dividido 2. ¿Cuánto daría esta fórmula? Según eso. ¿Cuánto daría esta fórmula? 13,750. 13,750. Vamos a ver si eso nos corresponde. No, eso tiene que dar 21,175. Yo puse bien. Y por J al cuadrado. Ah, no, 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 no. Salida D, qué pena. Salida D es igual a Y más J al cuadrado, qué pena. Y más J por Y más J. Vamos a ver. Eso, supuestamente, nos da este número, 13,750. Vamos a ver si eso es cierto. Y, entonces, voy a crear una salida D. Igual a 0. Vamos a ver si eso nos da. Miremos. 13,750. O sea, está bien. ¿Listo? Entonces, vale. Entonces, muchachos, pues ya acabamos de entrar a un pequeño descanso. Entonces, intenten ustedes, mientras el descanso sucede, sumatoria de Y igual a 100 hasta N de la sumatoria de J igual a menos 300 hasta N de Y por J. Y la segunda sumatoria sería sumatoria de N igual a menos 400 hasta N de la sumatoria de I de J igual a 800 de hasta N de Y más J. ¿Listo? Entonces, muchachos, son las 9 y 48, pongámoslo como 9 y 50, entonces nos veríamos a las 10 y 5. Intenten solucionar esto, pues, mientras se relaja y yo ahorita entro a solucionarlo. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Listo? Recuerden, pues, las formas cerradas, ¿no? Esas formas cerradas. ¿Alguna pregunta? Si todo está bien, hazle la manito. Los que están conmigo todavía acá. Listo. Vale, hay bastante gente todavía viva. Muchas gracias. Entonces, vamos entonces, tengo grabación aquí.